muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición este jueves 27 de octubre hoy en el icon más un hombre de texas fue arrestado supuestamente tratando de pasar de contrabando a casi 100 inmigrantes indocumentados a través de la frontera de eeuu escondiéndolos en la parte trasera de un camión volquete un joven acusado de matar a su madre confesó que no sintió ningún tipo de emociones el joven reveló detalles escabrosos a las autoridades según una autopsia a la mujer le fracturaron un hueso del cuello y la golpearon con un objeto contundente lo que causó su muerte en nueva york cuatro adolescentes murieron luego de que el auto en el que viajaban a alta velocidad se estrellara la policía de búfalo indica que el caso podría estar relacionado con un reto viral en tic tac verónica castro demandará a quienes la acusaron de presunto acoso a menores la actriz mexicana a quien acusan de haber estado involucrada en un presunto caso de acoso a jovencitas menores de edad decidió llevar el caso a términos legales toda la información la tengo en esta nueva edición iniciamos esto es en y con más con en y pichardo saludos y bienvenidos todos a esta nueva edición de en y con más un breve informativo siempre con la verdad antes de entrar en los temas me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta ya que comparta este vídeo también a que se suscriba a este canal en youtube y una vez que lo haga no olvide activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis vídeos señores cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años de edad murieron en un fatal accidente en búfalo al norte de nueva york las autoridades investigan el nexo de lo ocurrido con un reto de tiktok según las autoridades el hecho ocurrió el lunes a eso de las seis y media de la mañana eran seis adolescentes las que iban en un vehículo kia conducido a gran velocidad por un joven de 16 años quien perdió el control del auto y se estrelló y eso expulsó a cinco pasajeros cuatro de ellos de entre 14 y 17 años murieron el quinto pasajero fue hospitalizado en cuidados intensivos y el conductor de 16 años fue atendido en un hospital y dado de alta el auto había sido reportado robado el domingo por la noche y el martes se presentaron cargos criminales contra el conductor el comisionado de la policía de búfalo joseph gamaglia dijo que los adolescentes podrían haber estado participando en un reto de tiktok que anima a la gente a arrancar sin llave autos kia utilizando cargadores de teléfonos móviles el llamado desafío kia que comenzó a circular en el verano muestra cómo hacer un puente en los vehículos kia y hyundai con un cable usb y un destornillador departamentos de policía de todo el país han reportado aumento de robos de autos kia y hyundai desde que surgió el primer vídeo del reto y esto es increíble esta semana se dieron a conocer escabrosos detalles sobre la forma como un joven de 17 años de edad acusado de matar a su mamá habría cometido el delito el pasado 13 de octubre tyler owens admitió a un investigador del condado harris en texas que no sólo usó sus manos para agredir a su mamá en la mañana de ese viernes según la autopsia realizada a michelle rowens por las autoridades de nebraska la mujer murió a causa de un golpe dado con un objeto contundente así como de estrangulamiento el cadáver de la mujer también presentaba la fractura de un hueso importante del cuello así como marcas en la misma área lo cual consideran son indicios de estrangulamiento durante el interrogatorio hecho por las autoridades el joven tyler owens negó que ese día se hubiera producido algún tipo de provocación por parte de su madre michelle sin reconocer que él lo hizo dijo que su madre citó no entró por su voluntad a la cajuela de su auto y que luego condujo el vehículo con ella en el compartimiento trasero sin saber a dónde iba pero uno de los detalles que más impresionó al investigador fue que tyler owens confesó que no sintió ningún tipo de emociones con lo ocurrido con su madre michelle y su hijo desaparecieron de su casa y fueron hallados casi 24 horas después en lincoln nebraska luego de que el vehículo conducido por el menor se estrellara tras un operativo policial que intentó detener ese carro que había sido reportado por su padre y esposo de la víctima manfred rowens el hombre reportó que ese 13 de octubre encontró rastros de sangre y dientes dentro del garaje y la habitación principal de la casa lo cual lo llevó a reportar el hecho ante las autoridades y continuó en texas un hombre fue ayer detenido cuando supuestamente trataba de pasar de contrabando a 84 inmigrantes indocumentados escondidos en un camión volquete robert flores jr de 38 años de edad fue acusado de 84 cargos de contrabando de personas luego de ser detenido en la carretera interestatal 35 en cotulla para una inspección de seguridad de vehículos motorizados comerciales según el departamento de seguridad pública de texas flores jr presuntamente traficaba con 84 inmigrantes provenientes de guatemala y méxico entregados a la patrulla fronteriza el hombre supuestamente pasó por alto un punto de control de la patrulla fronteriza en el condado web de texas cuando lo detuvieron debo informar que las detenciones de migrantes por parte de la patrulla fronteriza de los estados unidos han superado los dos millones en lo que va del año fiscal y eso incluye las personas que se entregan a las autoridades entre los puertos de entrada terrestres y cierro en méxico como les informé antes la actriz verónica castro se vio envuelta en una de las controversias más fuertes en toda su carrera fue acusada públicamente de acosar a menores de edad la polémica se desató cuando el youtuber jorge carvajal dio detalles sobre la cercanía de castro con sus grupos de fanáticas con quienes según él mantenía conversaciones privadas por internet y comportamientos inapropiados carvajal destapó conversaciones como prueba en las que la legendaria actriz presuntamente invitaba a estas chicas a su casa en acapulco y ahí hablaba con ellas de temas de índole sexual la madre del cantante cristian castro negó rotundamente las denuncias y procedió a entablar una demanda alegando que la también cantante fue víctima de daño moral y violencia digital y mediática en el comunicado del equipo legal de verónica castro se puede leer cito la señora castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones así como para ejercer las acciones legales que en cambio si le asisten a ella agregan que la actriz en ningún momento las expuso a contenido inapropiado ni promovió o indujo comportamientos de esta índole sino que ella solamente actuó de buena fe para sostener las llamadas con su grupo de fans la firma de abogados también explicó que había una posibilidad de que la adolescente que acusó a verónica castro y amenazó a las otras menores posiblemente fue manipulada por oscuros intereses un tema que empezamos a cubrir y al que le estaré dando seguimiento para traerle toda la información conforme vaya saliendo de esa manera termino esta edición agradeciéndole su tiempo y su confianza invitándolo a que me siga en todas las redes sociales también a que se suscriba a este canal en youtube y una vez que lo haga recuerde activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis vídeos y estar al tanto de temas importantes para nuestra comunidad nos vemos en otra edición de en comas